Audio Jango El Gurú somos una empresa que nace en la Ciudad de México después de analizar que las tendencias de capacitación y desarrollo de software en su mayoría son obsoletas. Actualmente, capacitamos a diferentes empresas de distintas ciudades mediante cursos y diplomados totalmente en español y 100% prácticos. En esta diapositiva mostramos cuál es el track de capacitación para la certificación en Java. El primer nivel es Oracle Certified Associate. Es la primera certificación que puedes obtener si no tienes ninguna otra certificación previa. Posteriormente viene Oracle Certified Professional, en la cual tienes tres opciones de certificación. Posteriormente viene Oracle Certified Expert y por último Oracle Certified Master. Tú puedes decidir tomar una certificación de cada uno de los niveles o todas y completar el track de certificación. En TechGurus, por ahora, contamos con la capacitación para Java Programmer como Associate, Java Programmer como Professional, Web Component Developer como Certified Expert y Web Services Developer como Certified Expert. En estas cuatro certificaciones te podemos ayudar en las últimas versiones. ¿Cuáles son los requisitos? TechGurus sugiere que la experiencia como programador Java sea al menos de un año o que tengas alguna preparación previa, ya sea académica o que hayas participado en algún proyecto con Java. Creo que esto es básico e indispensable. Para poder obtener el pad como Java Programmer, el título de Java Programmer, tienes que pasar dos exámenes de certificación. La calificación mínima aprobatoria es de 65%. En este caso te recomiendo que si no cuentas con la experiencia previa, puedes iniciar con nuestro diplomado Java Empresarial desde cero. En este te vamos explicando desde las bases de Java, agarras experiencia práctica para posteriormente fortalecerla con los conocimientos teóricos para presentar tu certificación. En 10 meses tú ya puedes hacer tu primer examen de certificación. El primer examen, que es el de Associate, tiene una duración de 150 minutos, son 77 preguntas, 65% como calificación mínima aprobatoria. Las respuestas son de opción múltiple. Aquí mostramos brevemente los temas que abarca la certificación como asociado, que son las bases de Java, conocer los tipos de datos, usar operadores y decisiones, crear y usar arreglos, usar ciclos, trabajar con métodos y encapsulación o encapsulamiento, trabajar con herencia, manejar excepciones y trabajar con algunas clases que se seleccionan del API. Sí, básicamente es para corroborar que tú tienes los conocimientos y las bases del lenguaje de programación. Este es el examen 1Z0808. El título es Oracle Certified Associate Java SE 8 Programa. El siguiente examen, igual, dura 150 minutos, 85 preguntas, 65% como calificación mínima aprobatoria y es de la misma modalidad de opción múltiple. Se abarcan un poco más de temas y va más orientado hacia lo nuevo que tiene Java 8. Primero se abarca lo que es el diseño de las clases, un poco más de conceptos avanzados de diseño, después se muestra lo que son genéricos y colecciones, las expresiones Lambda, siguiente tema, Java Stream API, que cambió un poco en la versión 8, manejo de excepciones y assertions, utilizar las clases DateTime, que también son nuevas en la versión 8, los fundamentos de I.O., Java File I.O., también hay que conocerlo, hilos, Java Concurrency, y por último la localización. El examen es 1Z0809, Oracle Certified Professional, Java SE 8 Programa. ¿Cómo te ayudamos TechGurus para certificarte? Si tú ya tienes un poco de experiencia con Java, al menos un año, tú puedes tomar directamente nuestro curso de certificación en línea, en cualquier ciudad y totalmente en español. Los temas son explicados y te proporcionamos ejercicios prácticos para que te quede claro el concepto. La segunda herramienta que te damos son simuladores. Si en nuestros simuladores obtienes al menos el 80% de calificación en el examen, tú ya estás listo para agendar tu examen oficial con Oracle. Son estas tres herramientas que proporcionamos. Por cada uno de los exámenes, el tiempo de acceso a las herramientas son tres meses. En tres meses consideramos que es tiempo suficiente para que tú ya puedas agendar tu examen de certificación. No recomendamos más tiempo porque si no, lo que llega a pasar es que tenemos alumnos que a veces duran 4 o 5 meses preparándose y nunca agendan su examen de certificación. Entonces, tres meses es el tiempo límite que te damos para uso de cada uno de los simuladores y de las herramientas necesarias. Dejamos un poco de nuestra filosofía. Un gurú no es una persona que conoce todas las piezas del rompecabezas. Es la persona que sabe cómo armarlo y no se detiene hasta lograrlo. Algunos teléfonos de contacto. Nuestro WhatsApp es 55-59-92-26-59. Nuestro Skype y Tech Gurús. Nuestro Facebook. Estamos muy activos en la comunidad de Facebook. Ahí pueden ver próximas fechas de cursos. Si no estamos en tu ciudad, podemos armar un plan de capacitación específico para tu empresa, para tu escuela y podemos ir a la ciudad que tú nos pidas.